Amigos estamos de regreso, por fin empezamos el nuevo modo carrera de FIFA 23 Donde hoy estamos creando un nuevo club que irá desde lo más abajo Desde cuarta división hasta primera división y hasta participar en Champions Lo conseguiremos es la pregunta Amigos les presento a los jugadores de nuestro equipo del New P Pero creo que los voy a editar, los voy a ir editando Porque la verdad que no me gustan los jugadores ahí todos inventados Tenemos la configuración de nuestro modo carrera Tenemos todas las competencias, vamos a empezar jugando en legendario Y vamos a conocer nuestro equipo Y bueno la idea es fichar hoy los primeros jugadores Porque es que no quiero jugar con los jugadores que me dan inicialmente Porque son inventados por el FIFA Ahí está amigos Y ahí vienen quien es el técnico, si señores Rodriguinho el brasileño Que en su época brilló en tanto el Real Madrid, en el Manchester United También estuvo en la Bundes Después de una carrera increíble Pasando por los mejores clubes del mundo Y ganándolo casi todo Rodriguinho se retira para formar parte de uno de los más ambiciosos proyectos Dirigir el New P Y llevarlo a lo más alto Bueno, llegó el momento de recoger dinerillo Y sí que necesitamos amigos Podemos inscribirnos para conocer el equipo En uno de estos torneos Y ahí está firmando como el líder amigos El nuevo técnico del New P Amigos para nuestro equipo se viene el primer fichaje He estado mirando el mercado Y solo hay un jugador que es este Vega Que no tiene equipo O sea puedo contactar con él directamente O sea no sé por qué se ha quedado sin equipo el mexicano Vega Le vamos a decir que va a ser importantísimo Este va a ser el primer fichaje amigos Yo he dicho, he mirado la plantilla Hay un poco de jugadores inventados ahí He dicho, necesitamos un jugador real Le vamos a decir que va a estar con nosotros cuatro años A ver que dice Él solo quiere estar un año amigos Que no, que solo quiere estar No sé por qué Tampoco Bueno, le vamos a decir que dos años Que Vega quiere estar solo un año Bueno dice que sí, que dos años No queremos cláusula de recesión El precio Amigos yo El problema con Vega Es que nunca le he estudiado No sé cuánto cobra Le voy a pagar 20 mil Que es una barbaridad Pero yo creo que este los vale Y le vamos a dar casi un millón de dólares De prima de fichaje Para que juegue en cuarta edición Sería el mayor gasto Y nos van a despedir de una vez Nos van a despedir de una vez amigos Ahí está La cara de Vega lo dice todo Es una oferta justa amigos Vega acepta Y ahora me tengo que reunir con los directivos A ver qué van a decir Y van a decir que ha sido la peor contratación Que jamás nunca hayamos hecho Vega estaba sin empleo amigos Vega estaba cogiendo cualquier cosa Vega estaba aceptando cualquier oferta Ahí está Llega Vega a las instalaciones del Newpe A firmar el contrato directamente Bienvenido Vega Él es el preparado físico Bienvenido compañero Y ahí está La encargada de hacer las pruebas A ver si pasan las pruebas Yo espero que sí Estos son los compañeros Estos son los compañeros de equipo amigos Les voy a presentar a un jugador que tenemos Creo que es este ¿Es que está ahí parado? Bueno es que Es que hay jugadores con cara random La verdad Muchos jugadores con cara random Que quiero reemplazar Ahí está Vega Con la nueva camiseta del Newpeo amigo La presentación Bueno yo quería que lo presentaran en el estadio hermano Qué clase de presentación es esta Para el futuro crack del Newpeo Es el mejor jugador que encontré Aquí ojito Van a calificar nuestro fichaje como Malo Bien Un excelente oferta amigos Alexis Vega Tiene 78 en calificación Yo creo que esto rompería Esto rompería un poquitito nuestro equipo amigos Un jugador de 17 millones Que estaba gratis en el mercado No sé por qué no tenía contrato Esta es nuestra plantilla Tenemos por aquí a Sprilla A Hunter Tenemos a Vega Recién contratado Que era por izquierda Tenemos a Noble Arriba Que también estaba en oferta Pero este no hemos visto la contratación Porque me han dicho que ha sido un desastre esta contratación Pero era uno que estaba casi gratis Y tenemos a Terminator Se preguntan ustedes ¿Quién es Terminator amigos? Es el hermano perdido de Erling Haaland Bueno aquí no Aquí no ¿Dónde está el nombre? ¿Por qué sale con el apodo? Bueno no Debería decir Terminator Debería decir Haaland Maldición Tenemos noticias amigos Noble El último fichaje Bueno el penúltimo Que hicimos la verdad Bastante lamentable Casi me despiden Por contratar a ese tipo Pero Bueno nosotros hemos firmado Yo quiero ver aquí ya La presentación de Vega Amigos creo que Lo que tenemos que hacer Antes de comenzar A fichar más jugadores Es probar nuestro equipo Y hoy debutamos Contra el Lincoln Ahí está amigos Rodriquiño Dando las instrucciones Para su primer partido Que hoy dirige A Rodriquiño Lais Un campeón mundial Creo que con Brasil Ganamos la copa del mundo No estoy muy seguro Pero bueno Rodriquiño ha ganado Casi todo Y hoy dirige Amigos contra el Lincoln Esto es más que todo Para probar el equipo Que traemos Y rueda la pelota Bueno me salen las instrucciones De como De como jugar Ahí está Terminator Amigos el hermano De Haaland El hermano pequeño Le hicieron la primera entrada Ojito Asprilla Buen pase le dicen A ver si atacaban La primera con Carroll Ojito con Terminator Haaland Uff Me tapó la primera amigos De momento Hay nivel Tengo que cumplir unos objetivos Para bueno Mateus Viene para Carroll Otro buen pase Tenemos que hacer 15 pases Durante este partido Ojito con Noble Ojito con Noble Amigos El legendario Noble Me decían Que era mal fichaje Me decían Y Noble Esclava el primero Así venían diciendo Que Noble Era mal fichaje Vaya control Como le gana la defensa Amigos Y la cruza Es un jugador La verdad Noble ya está Como para retirarse Es un jugador viejo Frank Noble Los que recuerdan Del Newpe El primer Newpe Que creamos Saben que Noble Fue uno de nuestros rivales Y le terminamos fichando Para el Bueno creo que Para el Forest Green Fue El caso es que Noble Es un viejo conocido Atención amigos Que ahora viene Lincoln Es que a Erling Haaland Le dicen El androide Pues a nuestro Haaland Que se llama Creo que Gonzalo Haaland Noble Oh no amigos Noble está muy chetado Pon el 2 a 0 Si Otra vez Frank Noble Demostrando que tiene calidad A sus 30 años Toma el zapatazo El que no brilla Es Terminator Como a su hermano Le dicen el androide A Gonzalo Haaland Le dicen Terminator Bueno vamos a defender La primera falta Por encima de la barrera Por fuera Atención amigos El contragolpe Esta puede ser buena Viene Bishop Buen cambio de frente Mateus no llega Juega al centro De barria Hopper Fuera el lugar Y tapa García Sufre el Newpe El partido del día Pero es que Es que ni nuestro capitán Es bueno la verdad Necesitamos más calidad En este equipo El único bueno es el El veterano Noble Que ahí saca una pelota Haaland Terminator No es el androide Sino Terminator Haaland Este man en fuera de lugar Venga Uy pero compañero Pero compañero Que gran pared Tiene Virtue en el área Hay mano penal Ah ¿Por qué no guardas Las manos A García en el arco Miró para la derecha Por la izquierda Comienza el descuento Amigos Oh oh Se comienzan a complicar Las cosas amigos No van a empatar No van a empatar No van a empatar Haaland Y le mete el brazo Y termina pateando Desviado No salvamos Amigos el hermano Erling Haaland Que está en nuestro equipo Allá partida Le he pegado Uy no ha pitado falta Haaland Uy que grande Haaland El hermano Erling Haaland Este Terminator Gonzalo Terminator Este Que la verdad Bastante lamentable A ver si le pega Una buena Bueno Right Un tiro que haga Y en el centro Primer palo Oh Si señores Y es Terminator Haaland Si Bueno al menos un cabezazo Al menos de cabeza es fuerte Teníamos el centro perfecto Nadie Bueno es que le ayudaron A que saltara Un poquito más limpio Bueno así lo que estamos viendo Del equipo es que nos hace falta Como un 10 Alguien que haga el pase gol Delantero tenemos Me gusta De momento No ball Ahí está Y Terminator Haaland Que amigo le falta Con razón El hermano Cojo de Haaland Bien Vamos Carroll Tremenda bicicletina Se acaba de hacer Carroll La pisa por dentro Dejó al 16 Ahí va quien No Como pita Y celebra Nuestro público Que montón de gente Tenemos ya en el público Todos venían A ver La nueva figura De fútbol mundial A Terminator Haaland Y amigos Pues no ha brillado Ni han tocado el balón Bueno un remate Y un gol Bueno si metió un gol Está bien Pero amigos Aquí que se llevó Los aplausos Fue Frank Noble Doblete de Noble Y el New P Vence a Lincoln Noble brilla En su debut En el New P Amigos Se viene el partido Contra el Osburg Que también ganó Su primer partido Bueno hemos enviado Nuestro ojeador Y está Timmy Abraham El hermano de Timmy Abraham Seguramente Uh Mateus Cuña Se debe valer millones No sé ni para qué Me lo recomiendan Amigos he estado buscando Un MCO Y me sale Este Cabrera Es que amigos He estado buscando MCO barato La verdad No encuentro ninguno Ojito con Jimmy Chara Le digo a Jimmy Chara Si quiere venir A formar parte Del New P En la cuarta división En estos momentos Él está en el portal Timbers Y amigos Negociar compra Que no quiere venirse Para Inglaterra Amigos Jimmy Chara Era el propio La verdad Es que tiene la velocidad 92 91 93 Vamos a tener que contratar A Jesús Cabrera Estuvimos investigando Pinta bastante bien El problema Es el precio Porque vale 2 millones De dólares Y en este momento Solo podemos contratar A jugadores máximo De un millón de dólares Como este Gustavo Carvajal Es colombiano Juegan en América Y vale 700 mil dólares Bueno vamos a intentar Contratar a este Luego voy a mirar En los comentarios Cuales ustedes me recomiendan Yo aquí simplemente Estoy así mirando De donde podemos Traer jugadores Que valgan menos De un millón Y es que está muy difícil Porque no conozco La verdad Jugadores de menos de un millón Que tengan potencial Que sean buenos Pues vamos a negociar Con el directivo De la América Porque he estado mirando Inclus pequeños Y pues Bueno vamos a primero A intentar aquí Fichar al de la América Amigos Vamos a ofrecer 600 mil dólares Para que no me digan Que no Enviamos la oferta 600 mil dolarucos Una oferta Justa por Carvajal Tendríamos ya Un MCD De recuperación Ahí está Rodriguinho Haciendo buenos fichajes Ahora vamos a ver Cómo nos califican El fichaje Bueno después de negociar Con él el sueldo Bienvenido Carvajal Directo desde la América Se gana 1.800 dólares Vaya dinero La verdad Le vamos a dar Rotación Amigo Es que tiene 61 En valoración Vas a hacer rotación Tiene 22 años Puede que Tenga potencial Dice que sí Que quiere firmar Por 4 años Aceptamos Seguramente entre 4 años Ya tengamos en el equipo Al verdadero Erling Haaland Desestimar Cláusula de recesión Quiere 2.000 dólares Quiere menos de lo que gana La América Le decimos que sí Que sí Aceptamos Firma Carvajal De la América Ahora con el New P Para enfrentar La cuarta división De Inglaterra Y ahí está Vamos a ver si nos dicen Si fue buen fichaje O fue un mal fichaje Estamos ya a dos días De empezar la liga amigos Ahí está Bienvenido La preparación física Se viene Quiero que ustedes Me digan jugadores Me recomienden jugadores De máximo Millón y medio Porque ya solo nos quedan 4 millones Podemos contratar Unos dos o tres jugadores Más Para comenzar La temporada Ahí te dejo A Carvajal Espero sea un buen Fichaje Carvajal Ahí está Con la nueva camiseta ¿Qué número irá A ponerse Carvajal? Es la pregunta La foto Para las redes sociales A ver Gustavo Carvajal 600.000 dólares De la América Al New P Oh Una mala Pensé que era mala Una C Una C Bueno Puede haber pagado menos Dicen que donde hubieran Usado mejores habilidades Me hubiera ahorrado 180.000 dólares Quieren contratar A uno de nuestros jugadores Cojos Delegar Vamos a pedir No amigos No van a empezar Vamos a pedir 700.000 A ver si podemos recuperar El dinero que hemos invertido Por Carvajal Gibbon Se va Atención que empieza la liga Vamos contra el Carlisle Ahí está regando Creo que vamos de locales Están alistando nuestro Campo de fútbol Si señores Se alistan las cámaras Empieza la cuarta división Quien será el próximo equipo En ascender Será el New P Ush Bueno Ahí está Alan Ahí está Rodriguinho Bueno Bueno Los goles Eso es lo que se viene Amigos Lo que nos espera Ahí salen los dos equipos Salen nuestra capitana Amigos Vamos al partido Toca Novo Que puede ser la figura Del torneo Viene Barriga increíble Recuperación de la pelota Y al mexicano Venga Porque está nuestro equipo Tan cojo La verdad Increíble No puedo ganar En velocidad Nadie Ni en fuerza Ni nada Abre por banda Entro Ush Por fuera Bueno 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 Nos clara en el primero Ush Que grande García Nuestro portero Mandando la corner Holland No No La bajó con la mano Señor árbitro Viene Fanny Juega para acá Está solo Le pegó Salvo otra vez García Viene 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 Definitivamente Necesitamos jugadores top En este equipo Que barrilla Le tiraron Vamos Novole Que control Es un maldito crack Si señores Frank Novole Uno a cero Este puede ser el jugador Del torneo Si Pase de Haaland Definición de Novole Increíble Arriba del rincón No llega el portero Amigos Después de estar subiendo Todo el partido Defender Y no más Pues el pase de Haaland A Novole Miren ahí Que control Amigos Frank Novole La verdad Que cal y ala Que tiene Desde los 15 metros Patea Nos cogieron al contragolpe Compañero No, no, no Va solo el 8 Va solo el 8 No Uy Se lo comió Amigos De la que nos salvamos Amigos de Vegas Esperaba más De momento Como igual Que el hermano de Haaland Son cojísimos Bueno, bueno, bueno Atención amigos Que puede llegarse el empate Uy Le quedó Ay Portero Por favor Va a estar Si todos los partidos De la liga son así Va a estar jodidísimo Ganarla la verdad Estos equipos son bastante buenos Mira a Lizzie Vega Hizo la maga Y se lo llevó Chao, papá Le tiran la barriga Descalificadora Pisa por ahí Entra Sacó a dos Nadie le alcanza Le pegó ella Y ahí Juli Ahí viene Tómala Asprilla Asprilla Venga Carvajal No Ay Que golazo Me acaban de marcar La verdad Que que golazo Me acaban de marcar Amigos Mirenlo Mirenlo Viene Armer Buen pase atrás La controla de pecho García salvando Que bien Asprilla Tiene a nuevo al frente Abre todo con Vega Vega No Juli Viene Vega para jugar en corto Va entrando A ver, a ver, a ver Asprilla Asprilla en el área amigos Oh Si señores Por fin Haaland Empata el partido En el 73 Vamos El hermano menor Derli Haaland Tiene futuro Parece que no Ahí recibe Muy bien Muy bien Asprilla Ahí nuestro Capri Jugando al centro Y toma el zapatazo Amigos El primer partido No puede ser una derrota Aquí en la liga Queremos ascender Lo más rápido posible A la siguiente división Tenemos que sumar Los mayores puntos Desde el principio Vamos portero Colgate de la pelota No Hay mano Increíble amigos Increíble árbitro Y quien le mete Pues Novol Novol Le mete la mano amigos Fue sin querer Queriendo Dice Se estaba cubriendo Las partes nobles No No fue mano Le pegó Fue en las partes nobles Hermano No Y se la adivino Amigos Se nos están yendo Tres puntos aquí Importantísimo Valiosísimo Viene Vega Venga Invéntate algo Vamos Novol No pudo Novol Bájalo ahí de cabeza Bien Sigue el ataque Viene Richards Amigos Tres minutos Dice el arritado Es la última Viene Holland Ya sin estado físico Es que ya ni controla La pelota Holland Bien Novol ¿Qué hizo hermano? No Le hizo un pase De túnel Y este La furia de Rodriguinho Amigos Es con Tiene toda la razón De estar furioso Primera derrota Increíble Tenemos la rueda de prensa De Rodriguinho Después de este Bueno Lamentable resultado La verdad Ha decepcionado No haber sumado La primera victoria La temporada Es una maratón No una carrera Este es el principio Del fin Para el Elstis Vega Están diciendo Que tiene muy mala Racha Que está muy mal Todos tenemos Altibajos Vamos a apoyar A Alexis Vega Para que se sienta bien En el equipo Amigos El siguiente partido Es en la Carabao Cup Contra el Albion Que es un equipo Que creo que está más En una división Es más adelante Partidazo Para eso necesitamos Un fichaje Amigos No olviden dejar ahí Su me gusta Compartir el video Dejarme en los comentarios Necesito un MSO Que le ponga pases A mis delanteros A ver si podemos Competir en la liga Y avanzarlas A la siguiente división Espero les haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima Saludos